Muy buenas amigos de todo estamos aquí con Novidov Esta vez estamos jugando al Transformice Pero esta vez nos encontramos en la aldea de los ratones Si les gusta algo, tenme una sugerencia para Transformice Si tienen una sugerencia para algo Cuentenme su sugerencia y con gusto la voy a hacer Y tambien si quieres jugar Transformice conmigo podremos hacer preguntas y respuestas Como les iba diciendo Para todos que ven este video y tambien HeartyRat Osea mi amigo de Chile Para que hagan un like Quiero que todos pongan en la caja de comentarios Like para que Agustin rompe lo vea Vemos si ahorran unas cositas Al parecer no ahorre nada A ver con el Tampoco Tampoco ahorramos nada Bueno Antes de hacer boludeces Hiciera decir una cosa Como les decía Como les decía Aquí les muestro mi avatar aquí No se si puedan verlo claramente Pero pueden verlo con facilidad Bueno 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 Lamento por eso que paso Es que no se pueden enfocar bien en la pantalla Si quieren saber como desbloquear títulos Si quieren saber como desbloquear títulos Si quieren saber como desbloquear títulos Otros usuarios de youtube les dará explicaciones para saber como desbloquear títulos si quieren jugar Bueno Bueno gente Bueno gente Esperamos a que nos toque esta ronda Y bueno aquí vamos a empezar Esperamos que no cometamos errores esta vez Al parecer Al parecer puede costar trabajo verdad Con tantas saltitas Al parecer esta vez una nueva ronda una vez más a pesar de que este estado oculto de la hierba pero no una hierba cualquiera y bueno muchachos hasta aquí dejamos el video ¡Gracias!